hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a suite chicos amigos cracks suites en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial para que tú puedas jugar free fire en tu pc sin lag y sé que estás viendo blue star que aquí en la pantalla estás viendo nox player aquí atrás aquí atrás de la pantalla pero no te dejes ir por la finta yo sé que ya has ido a muchos lugares para checar por este cómo configurar el blue star y nada te funciona amigos se te sigue la guiando pues bueno yo sí te traigo la solución definitiva que lo que y cómo lo tienes que configurar no hay ningún secreto sino el secreto está en la configuración amigo esta es la quinta vez que este vídeo este me han salido todo mal el micrófono se desactivó en la primera grabada grabé casi una hora y resulta que grabé en mala calidad el audio ahorita ya está conectado el micrófono miren es más si tú ves un poquito la guía del muñeco no está la guía no miren lo pongo no está tan no está de hecho no está la guía no pero recuerda que yo estoy grabando el vídeo mirando estoy grabando el vídeo y aparte estoy grabando el audio miren ahora sí hola 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 ok en el micrófono está bastante bien está alto así es que por eso si tú sientes un poquito de la que a lo mejor es por eso pero ahora sí te traigo la solución definitiva para que tú fue juegues al free fire sin lag antes que sigamos muchas gracias si te están gustando mis vídeos o es la primera vez que llegas a este vídeo por favor suscríbete al canal dale like activa la campanita para que tienen más notificaciones como ésta y podamos seguir haciendo vídeos y vamos a llegar ya a los 8 mil suscriptores vamos a paso firme amigos vamos despacio pero vamos avanzando así es que sin más así tengo un grupo de whatsapp para suscriptores amigos suscríbete digo aquí abajo en la cajita de descripción está el link directo para que tú te metas al whatsapp de qué te sirve estar en el whatsapp bueno vamos a estar haciendo vídeos y retos con suscriptores y con gente de mi clan para traerlos al canal como como vídeos random vídeos chistosos donde participemos todos este si tú quieres hacer eso vete metiendo y no está lleno no está completamente lleno el grupo vamos a llenarlo este así es que no te preocupes si tú te metes y habla si nadie te contesta pues poco a poco va a ir entrando más gente una vez que esté lleno este grupo ese grupo de whatsapp entonces vamos a hacer vídeos bueno sin más spam vamos con el vídeo amigos o que estamos en blue stark y nox player que son los dos y los dos emuladores que te traigo para pc si no te dejes engañar amigo y yo sé que ya has visto este estos vídeos de cómo configurar muchas veces y te vas a otros que te enseñan otros youtubers que te enseñan a otro tipo de emuladores que nadie conoce que yo ya descargue todos esos tipos de emuladores mi pc es de muy malos recursos es solamente de dos este procesadores y si tú tienes dos procesadores y que no corren tan grande a 2.4 el mío uno corre a 3.4 pero el otro corre a 1.6 me parece este en realidad así tengas 8 16 gigas amigos es no vas a poder este hacer que te corra más rápido de entre más llegar le pongas a la compu o sea a lo mejor te va a ir fluido en que abras youtube abras un un programa etcétera pero no te va a ir más fluido te lo digo por experiencia y donde te va más fluido es 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 cuando tienes cuatro procesadores adelante pues son cuatro cerebros que están pensando de nada sirve que tengas 8 16 gigabytes de ram si va a llegar la información en chinga porque lo que hace la ram que llega la información en chinga pero como son dos procesadores pues no no esté no procesan tan rápido así de sencillo no te procesan la información te la procesan a lo que pueden procesarte y después la manda y la regresa en friega la ram pero pues ya te dio el retraso bueno esas son cosas técnicas que yo no me voy a meter en eso porque no les en tanto este y los otros emuladores que te enseñan a mes están en base beta no son como blue star inox player no te vayas a otro lado estos son los dos mejores emuladores que hay hasta el momento que existen otros te enseñan que otro emulador que tienes que descargar este es esta app que instalar la que no sé que no es cierto no funcionan van más la guiado que inclusive que que esto el problema está en la configuración todos están enseñando a mi parecer mala configuración y te la están enseñando mal porque te están enseñando el emulador en una pc que tiene muy buenos recursos entonces qué chiste si su pc tiene buenos recursos cómo van a saber que la computadora y que la computadora no se la guía pues obviamente no se va a la guía que pongan la configuración que pongan no se va a la guía esta pc es muy baja como te digo la acabo de comprar pero la compré la regué porque la fui a comprar la hijo ya voy a dar bueno la fui a comprar una tienda departamental y ahí no venden buenas computadoras ni modo me fui con la finta y ahora me tengo que aguantar a que me vuelvan a comprar otra digo a que yo me lo compré obviamente este bueno ya 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 fue mucho spam vamos vamos con el vídeo mira lo que tienes que configurar es en el blue star ya lo tengo abierto como ves mira déjame ponerle control porque controles con que yo meto el mouse miren cómo se sale control y cómo se mete aunque tienes que configurarlo de esta forma nos vamos aquí a las tres rayitas que están aquí me imagino que creo que cada que doy clic sale así como un círculo rojo o azul y nos vamos a ajustes es muy sencillo los ajustes fue más la plática que los ajustes pero vamos avanzando ok no sé cómo te salga por default a cada quien le sale diferente esto es como debes de ponerlo como yo lo tengo en la en la pantalla sí o sea este es para tutorial para los que tienen pc muy malo pc muy malo no pongas si vienes aquí con tu pc bien fregón pues bueno obviamente ponle en aquí donde está la resolución 2560 x 1440 mi pc es súper malo yo lo puse en restaurar sistema a 1280 x 720 o igual directamente lo puedes poner aquí 1280 x 720 yo lo puse en este por default en dpi significa que tan rápido quieres que se mueva el mouse dentro de los el muñeco con el mouse dentro del de la aplicación dentro de del juego yo lo tengo en normal 240 dpi este es por default o le puedes poner si sientes que va muy rápido lo pones en 160 si sientes que va muy lento lo pones en 320 ya dependiendo tú es tu sensibilidad como tú juegues yo juego así bueno apenas me estoy enseñando a jugar en compu así es que vamos a tener suite dos cuentas de suite miren vamos a tener dos cuentas de suite una de suite para pc y otra de suite en donde juego en el celular así es que cuando me vean con esta cuenta que por cierto quien me quiera agregar aquí les dejo mi d a ver mi d es hay que llenar el clan amigos este clan lo tengo un poquito olvidado porque el principal es el otro pero quien se quiera meter aquí mande mi invitación y mande me a mi clan mi clan se llama live the game es 1 2 3 0 88 55 33 por quien me quiera agregar ahora le jugamos bueno no se molesten porque muchos suscriptores se molestan porque casi no juego con ellos porque hay mucha gente con la que juego principalmente con mis primos así es que de vez en cuando jugaré contigo sale este bueno seguimos con el tutorial no vamos a ajustes perdón estamos con el tutorial de aquí ya es todo lo que vamos a mover nos vamos en game en en guino o los ajustes puedes del sistema este aquí donde dice escoger el modo gráfico aquí viene lo interesante esta es la parte más esencial del vídeo amigos todos todos te dicen que le pongas en open gl y a lo mejor tú les haces caso y no pruebas lo demás todos ahí déjame lo que este todos te dicen que lo pongas en open gl no amigos este de hecho por default te traen open gl las computadoras que usan en open gl y todos te dicen eso porque todos tienen una computadora buena por eso pueden usar el open gl supuestamente te dicen que el direct x es para las computadoras con más recursos y nos que no es cierto yo tengo una computadora de bajos recursos y direct x lo que hace es que aumenta como que la velocidad de la aplicación este es el que tienes que poner direct x tú pruébalo y de suite me dijo que el direct x vamos a probar el direct x y échame a mí la culpa de lo que pase a veces una canción pero bueno diré que aquí es ese es el que pones usar el modo gráfico avanzado tú le das clic y si te lo acepta es porque tú tienes un modo de gráfico avanzado que no creo porque si estás viendo este vídeo es porque se te la llegas es que no das clic ni aquí bien preferir gráficos de computadora dedicada sólo a nivea tampoco ese sí es para computadoras de alto de alto flujo te sale esto de texturas a stc beta y lo dejas en deshabilitado ese yo lo probé no te da absolutamente nada de ganancia tú déjalo deshabilitado en rendimiento yo lo tengo en personalizado la mayoría lo tiene no sé en alto medio bajo yo lo tengo en personalizado te voy a explicar por dicen algunos tutoriales te dicen que si tú tienes dos este dos procesadores miren como ven yo tengo dos procesadores este alguno le salen cuatro otros le salen ocho aquí en automático la computadora te detecta cuántos procesadores tiene tu computadora 12 esto que dicen algunos tutoriales tienen razón tú vas a poner la mitad de los procesadores que tienen porque la otra mitad tiene que gener tiene que tiene que hacerse cargo de windows miren yo le doy clic aquí y tiene que hacerse cargo de windows si tú le pones los dos cpus perdón se escuchó un ruido medio raro si tú le pones los dos cpus y nada más tienes dos procesadores este obviamente los dos van a pensar sobre esta aplicación y se de tomo se te va a trabar porque la computadora en general no puede manejar o sea tiene que estar la computadora en general manejándose y aparte una sub unidad que es esta que es este emulador manejándose aparte entonces si tú pones los dos a que estén pensando en este van a dejar de pensar en la computadora como se te va a la guía de todos si a ti te salen cuatro tú ponle dos si te salen ocho ponle cuatro siempre pon la mitad de lo que tienes para que la otra mitad no se te trabe la computadora yo lo tengo en uno porque obviamente tengo dos pero aquí viene lo importante también bueno no y lo importante era lo de arriba pero aquí viene otra cosa esencial que la mayoría te dice no si tú tienes este ocho de gigas ponle cuatro si tienes 16 ponle tres este te lo den automático aquí yo tengo ocho o ocho gigas de ram si tienes 8 gigas de ram y dices que tu computadora es mala es mala porque tiene dos procesadores muy lentos amigos no procesa rápido ese es el problema no te no te lo den automático si tú tienes no sé 32 gigas aquí te va a dejar poner un máximo de no sé ocho o diez doce gigas pero si no la computadora te pone aquí un tope un tope yo tengo ocho gigas se supone que me debe de dar este a pues si me da casi la mitad entonces yo le pongo el máximo la mayoría te dice no pues déjale déjale en diez porque este si no la computadora aquí si no aquí si ponlo en tope porque la computadora es más algunos se dice no déjalo en un giga no este es lo que te va a dar la velocidad este es lo que te va a dar la velocidad y que no se te trabe o sea tú pones el número de núcleos en uno o sea un 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 cerebro de la computadora va a pensar a tres gigas casi cuatro gigas va a pensar entonces tú déjalo en máximo porque la computadora ya te lo trae por defecto o sea no tiene caso que tú le bajes a dos si tienes ocho gigas porque si tienes dos gigas aquí te va a aparecer como dos gigas entonces si tú ponle en tope porque este te está diciendo cuánto tú puedes usar tampoco la el emulador te da a que tú le pongas más cosas de lo que no tienes ponlo en máximo y olvídate de que un giga dos gigas dos tres cuartos dos tres cuartos de giga no 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 tú ponle en máximo que aproveche los tres los casi cuatro gigas de ram que quiere agarrar eso es lo que va a hacer que no se te atrabe ahora nos vamos más para abajo y aquí en fotogramas por segundo a ti te va a salir en 60 tú lo vas a poner en 30 sí o sí tienes una computadora de bajos recursos le pones en 30 pero si de plano sientes que no lo puedes bajar hasta 20 porque hay computadoras que están muy malas y este y te acepta los 20 la mía no me acepta los 20 porque tampoco es tan tan mala este entonces tú déjalo en 30 en 30 es lo esencial los fotogramas están muy bien no se te va a la guiar para nada y de ahí para allá habilitar tasas de cuadros por segundo no mostrar fps durante el juego tampoco y ajustes a vi tampoco como no es nada por en automático y eso es todo lo que tenemos que hacer en esta parte no vamos a notificaciones aquí donde dice este avanzado aunque avanzado dice elige un perfil pre-definido este perfil es de qué tipo de celular tú quieres poner obviamente no le pongas y puedes ponerle el google pixel es más si tú le pones el celular más abajo te va a jalar más que un celular más alto si me explico tú déjalo por default a mí me sale one one plus 5 es porque salen muy buenos esos celulares pero si tú le pones samsung galaxy s10 y samsung galaxy s8 que porque por lógica dices bueno pues si es mejor el celular samsung galaxy s10 va a jalar mejor el emulador que es como si estuviera emulando un celular de gama alta pues no no es así si tú lo pones en celular de gama alta se te va a la guiar más porque va a ocupar más procesos para emular ese samsung galaxy y tú no tienes la capacidad para emular ese samsung entonces entre menos tenga google pixel 2 x es mejor porque va a emular un celular más sencillo entonces va a haber más recursos en el sistema para que tú puedas jugar esa es la explicación nada más ponen one plus 5 y guardar cambios le das clic en guardar cambios y se guardan los cambios y te va a pedir que reinicies tu reinicia yo en esta ocasión no voy a reiniciar porque no voy a guardar los cambios ya los tengo exactos como los quiero pero a ti te va a pedir que reinicies se reinicia el juego y ya vas a poder jugar ya vas a poder jugar sin lag otra cosa amigos es que sí o sí si tu computadora es de bajos recursos y le puedes le podrías poner en ultra brillo alto este es más hasta sombra bueno no sombra no así pese saltos y miren miren cómo se ve pero si se te va a la guiar y no se me la guía tanto aquí si se la guía es porque estoy grabando y estoy grabando la voz es por eso que se está leyendo pero en realidad no se la guía tanto miren tú puedes probar si tú te deja jugar en alta calidad juega en alta calidad si no prueba la media yo la neta estoy jugando en suave a mí no me gusta que estoy en un enfrentamiento y por un tironcito ya me mataron así es que lo pones en suave suave y eso es todo bien miren cómo se juega cómo se ve más fluido y eso que yo estoy grabando amigos es una computadora muy mala y aparte estoy grabando tú tú chécale en tu computadora no se te va a la guiar nada ahorita antes de esto lo volví a usar lo voy a aprender la compu obviamente también te recomiendo que no tengas nada aquí aquí abierto ni google ni nada nada solamente tengas abierto este este programa y no se te va a la guiar vas a ver que no se te la guía nada me pones en la cajita de comentarios si se la guía o no se la guía pues eso es todo por el vídeo de hoy amigos así es que si tú quieres no sé una prueba dime pero no es necesario que te la pruebe es más le voy a le voy a poner iniciar para que tú veas y que se va directamente hacia el juego miren inclusive la bolita no se traba miren la que está girando está que está girando bueno se trabó porque está móvil mouse pero porque estoy grabando pero no se te va a la guiar créeme que no se te va a la guiar